Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con veintiún minutos regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Raúl Flores, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias Eduardo, como siempre un gusto estar aquí en El Punto Crítico. Se anunciaron las nuevas medidas del medio ambiente que aplicarán a partir del primero de julio en la Ciudad de México y sin embargo seguimos viendo un caos con esto de la situación ambiental. ¿Qué opinión les merece a ustedes en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y a ti como presidente del PRD? Mira, yo te diría, el problema del enfoque ambiental que ha tenido el gobierno federal, Eduardo, y que bueno que me lo preguntas, es que no atiende las grandes desigualdades que hay con los enfoques y esfuerzos diferenciados que hay en la zona de la migralopolis para atender un problema tan importante como el de la contaminación. ¿A qué nos referimos? La Ciudad de México ha invertido desde hace mucho tiempo una gran cantidad de recursos, ha tenido en la asesoría de científicos, de técnicos, de la voluntad política para atender al problema de la contaminación. El doctor Matera inclusive ha estado dispuesto a pagar parte del costo político que le llaman para poder generar condiciones de mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad. No vemos que, primero, que el secretario Paquiano haya siquiera agradecido a los capitalinos el esfuerzo que ha habido sobre su movilidad, sobre su posibilidad de contribuir a que bajen los contaminantes. Y vemos que hay un gobernador que es el del Estado de México, principalmente, aunque no se salva el decreto del Hidalgo y el de Puebla, así como el de Morelos, que contribuyen a los nubes de contaminantes, que están verdaderamente omisos al tema y que no han, convencionalmente, no han pagado ningún costo respecto de lo que es una política que tendría que ser verdaderamente megalopolitana, si es que el término lo quieren hacer efectivo. Que, sin embargo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el doctor, asumió todo el costo político y se lo cobraron este 5 de junio, ¿no? Mira, sí, es verdad, en una parte. También es cierto que, por ejemplo, Morena aspiraba a que, por efecto de las 8, 8, ni más ni menos que 8, contingencias ambientales, nosotros en la ciudad tuviéramos un costo como perder de mucho más importante. Prácticamente estamos en un empate técnico, si tomamos los márgenes de error, tampoco Morena pudo dar lo que se llama, y ahora he escuchado que dicen el salto cuántico, decir que son la diferencia en la Ciudad de México. Y yo te decía, el tema ambiental, finalmente, sí la gente sabe que se transfiere al ámbito federal, porque Pemex, por ejemplo, Eduardo, y ustedes que han dado seguimiento a los temas, no ha explicado los efectos que tiene para determinar que la gasolina importada es no contaminante, que no afecta, y sus concentraciones de azufre no afectan en la salud de los capitalinos. Y que te voy a decir, diputado Raúl Flores, que Pemex cuenta con, tengo entendido, varios cientos de amparos que le han permitido evadir el mejorar sus gasolinas. Es correcto, estás totalmente en la posición, Eduardo, y de verdad, por eso yo respeto mucho el trabajo que hacen ustedes, porque hay que recordar, y recordarás que, ni más ni menos que Pemex se ha amparado contra la propia norma de la semana, que lo obligaba a montar en las refinerías plantas que metieran hidrógeno, o que introdujeran hidrógeno, átomos de hidrógeno, a las gasolinas, para bajar el impacto de los azufres. Efectivamente, está haciendo lo correcto, y Pemex se ha amparado, y así como se ha venido amparando una y otra vez, contra las normas ambientales. Ahora, hemos visto el día de ayer el anuncio del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que se van a suspender la circulación de los microbuses en toda la Ciudad de México, afectando inclusive a las pequeñas colonias donde no entra el transporte público grande, como son el Metrobús, y otro tipo de unidades de mayor tecnología. ¿Qué se va a hacer con todas estas personas que tienen necesidad de ocupar un transporte del tipo que sea para poderse mover a su trabajo, a la escuela, hacia sus lugares de destino, y que no cuentan con muchos recursos? Mira, Eduardo, efectivamente, bueno, hay que decirle y hay que informar a la ciudadanía que el anuncio es que no se van a renovar, ni se van a otorgar nuevas condiciones a microbuses, que las colonias de manera inmediata no van a quedar desprovistas del servicio, que el servicio va a adquirir las modalidades que se requieran, pero con nuevas características de tecnologías no contaminantes en las zonas altas, efectivamente, por ejemplo, Madrena Contreras, que hay zonas donde los RTPs, los servicios de transporte de la ciudad, no dan el radio de giro para entrar a las colonias. Bueno, ahí se tendrá que dar las soluciones para que haya transporte que tenga la posibilidad de entrar a las colonias, a los barrios, a los pueblos, pero que también sea no contaminante, que sea sustentable, pero eso va a ser gradual, no es que el anuncio incluya que el día de mañana la gente va a quedar sin el servicio del microbus, es algo que se va a hacer gradualmente, y además se están abriendo las vías de financiamiento para que ninguna ruta se desprovista y que pueda así reconvertirse en su tecnología y en su eficiencia al transportar a las personas. Nos comentaba la senadora Silvia Garza que suben una iniciativa de ley para propiciar incentivos fiscales hasta el próximo año, dependiendo de qué es lo que mande la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en este caso el PRD en la Ciudad de México ¿tiene alguna propuesta de incentivos fiscales, alguna política pública que puedan implementar desde la Asamblea Legislativa del sitio federal como para que los ciudadanos se puedan sumar a esta gran lucha y contribuir a mejorar el medio ambiente? Mira, creo que la senadora, sin ánimo de ser polémico, la senadora Garza ignora o no toma en consideración que el Plan Nacional de Desarrollo incluye todo un esquema de desarrollo del transporte público para las zonas metropolitanas en general, pero también para las grandes ciudades. Esto, como otro plan de desarrollo, si es que se va a aplicar correctamente, si es que el Secretario de Hacienda, el doctor Videgaray, realmente respalda el Plan Nacional de Desarrollo, tendría que fundar el programa de apoyo al transporte y las ciudades y las metropolitanas, que está contenido en uno de los capítulos de este propio plan. No hay que inventar el hilo negro, está ya previsto, y, como te digo, si este plan sirve para la presupuestación y para la planificación nacional, pues simplemente hay que acudir a los instrumentos que ya se tienen a la mano y no esperar a que lleguen los años y, por supuesto, que desde la Asamblea Legislativa les vamos a recordar al propio gobierno federal, a los senadores del PRI, que ya está incluido este capítulo en el propio plan de desarrollo, que es la posibilidad de tener un plan con objetivos determinados acerca de mejorar el transporte público en las ciudades y las zonas metropolitanas. Diputado Raúl Flores, vemos la propuesta que ha hecho la Semarnap, el secretario Paquiano, donde se castiga a los ciudadanos más que se les invita o se les incentiva a ayudar a evatir esta situación ambiental. Vemos las fotomultas que se pretenden implementar, pero no hay una certificación, una calibración de qué manera va a ser la Asamblea Legislativa del Sito Federal para proteger a los ciudadanos e incentivar a que se cumpla con la norma. Es verdad, mira, ahí sí te lo digo sin cortatizos. Yo rechazo este tema de la fotomulta ambiental, pero así, bajantemente. Que lleve el secretario Paquiano y Herubiel este programa a las zonas altas de Catepec, que lo lleven a Chemaluacán, que lo lleven a Ixtapaluca, al Valle de Chalco, a ver si es cierto que lo pueden aplicar en esas zonas donde, por cierto, el parque vehicular es el más viejo del país. Los más contaminantes por todos los camiones que tienen, que además son de más de 10 años, ¿no? Así es, y en la conferencia de ayer decíamos, ni más ni menos que la propia directora de control ambiental industrial de la propiedad de Semarnat está dándonos noticia que de 18 mil luces que tienen que verificar, solamente 10 mil no cumplen y no han permitido ser verificadas y no tienen ningún plan acerca de reducir sus emisiones contaminantes. O sea, prácticamente un 65%. Imagínate, y de esas 4 mil están en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Entonces, sí creo que el tema de centrar todo en el automóvil particular, en la movilidad de los ciudadanos, creo que ya tocó sus límites y no queremos que esto siga ocurriendo. Nosotros como parte de políticos vamos a dar la batalla, sin duda, y vamos a poner a los jefes de gobierno en el sentido de que se incentive una norma ambiental que verdaderamente atienda los otros factores. Se habla poco, por ejemplo, de las ladrilleras en el Estado de México. Las ladrilleras arrojan contaminantes ha sido abiertos sin ningún y te lo puedo asegurar sin ningún control porque, bueno, son empresas que se han considerado familiares, que se han considerado siempre como en un precarismo que muy convenientemente el Estado de México y el gobierno federal han omitido regular y verificar. Con los mismos tiraderos de basura, ¿no? Que emiten grandes cantidades de gas metano y no hay manera de controlarlo. Fíjate que desde 1970 que yo tengo memoria ha habido problemas de contaminación en esta gran ciudad de México. Se habían hecho propuestas, algunas que se veían futuristas como la de abrir túneles en los cerros que rodean a este gran valle de México, pero nunca se ha hecho nada a largo plazo, de largo aliento. ¿Habrá algunas propuestas sobre este tema? Por supuesto. Bueno, es que para eso debe servir la meganópolis, para que cada gobernador de cada entidad nos diga cuál es su plan ambiental. Por ejemplo, el gobernador de Puebla que nos diga qué va a hacer con el río de la compañía, ¿no? Que es un gran vertero hacia el abierto, un río muerto que sirve para desecar desechos que luego se vierten al medio ambiente sin ningún control. Que nos diga cuál es su plan ambiental, cómo van a instrumentar, con qué dinero, sobre todo, van a salir el dinero para empanejarse con, por ejemplo, la red de monitoreo que tiene hoy la Ciudad de México, que es la más avanzada del país, donde sí hemos invertido, o que nos digan las metas del ProAire, si van a verdaderamente compartir las metas del ProAire que ya opera la Ciudad de México y que no hemos dejado como ciudad de tener un control sobre aquello que impacta la salud de los capitalinos, pero que es un despropósito porque tiene el Estado de México, el Estado de Córdoba, el Estado de Querétaro, el Estado de Morelos, y no se toman las previsiones, pues siempre estamos viviendo con la contaminación que se porta hacia nuestra ciudad. Vivimos esta etapa del bote pronto, le llamo yo, donde las respuestas parecieran de esa manera. Ya vemos a la Semarnap que cada día nos saca una propuesta diferente a bote pronto. ¿Qué habría de proyecto o de estudios que tengan ustedes en la Asamblea Legislativa como para proponer soluciones efectivas y que no sigan lesionando la economía y la movilidad de los quienes habitamos en esta gran megalópolis? Sí, pero mira, hay un dicho muy sabio que dice que no hay que meter el agua a vida. La ciudad ya tiene un sistema, nosotros vamos a favorecer el sistema como la Asamblea Legislativa y podríamos inclusive brindar asesoría a los gobernadores si es que los gobernadores se salieran de ese esquema de no pasa nada de cerrar los ojos, de cargar el costo político tú y no yo. Que sin lugar a dudas no podemos seguir viviendo en esa dinámica, nos viene afectando la salud, la economía, la seguridad de todos los mexicanos. Diputado Raúl Flores, te agradezco muchísimo la información y tus comentarios. Perdón, solo apuntar que la Organización Mundial de la Salud ha puesto la emergencia sobre dos ciudades de este país que son Toluca y Monterrey. Son las ciudades más contaminadas y yo te diría si tienen los mismos estándares de verificación y no circula porque son los 18 municipios con los lados del Estado de México lo tienen. Y Guadalajara, Puebla también ya lo están sufriendo, ¿no? Puebla y ahí van calladitos diciendo que la salud de las personas está afectando. Y yo te agradezco mucho el interés por este tema porque de verdad es un tema anoral, es un tema que debe estar en el ojo público y no debe ser de medidas que simplemente dicen, bueno, premiemos a los que pueden comprarse un ARC 2016, bueno, me parece lo menos irresponsable. Es que mira, te voy a decir que en nuestro país, México, los automóviles están un 300% los eléctricos en este caso de lo que cuestan en otros países. Ojalá se pudiera implementar desde la Asamblea Legislativa incentivos fiscales para quienes vivimos en esta gran ciudad para que podamos migrar a este tipo de tecnología y obviamente que tengamos las facilidades que sí sea posible que todos los ciudadanos tengan un transporte porque no es un lujo, es una necesidad. Eso es lo que considero y en eso vamos a tener nuestro trabajo y vamos a actuar muy coordinadamente con el supergobierno, con el supergobierno para que no haya simplemente ocurrencias y no haya verdadera política pública que esté partificada, que tenga un soporte presupuestal y que tenga metas y acciones que sean medibles de manera cualitativa y cuantitativa. Y alcanzables. Señor diputado, sin lugar a dudas, dicen que cuando uno dice que la burra es parda es porque tiene los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y realmente se debería actuar en ese sentido. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre estos temas y los que tienen en la agenda. Con todo gusto, que tú me lo permitas y además llevaríamos información científica comprobada de lo que estamos hablando de cómo el Estado de México inclusive aporta hasta tres veces más la cantidad de la masa de contaminantes que llegan a la ciudad y la ciudad es la castigada. El Estado de México los aporta y la ciudad resulta siendo la castigada por la aportación que hace la zona conmembrada que es fundamentalmente el Estado de México. Sin lugar a dudas, la información que nos proporcionas es información que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Te agradezco mucho por tus comentarios y estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el diputado Raúl Flores, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal y presidente precisamente de este partido en esta gran ciudad de México. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, los estudios ahí están, lo que hace falta es voluntad política para aplicar adecuadamente los programas necesarios para abatir la contaminación en esta gran ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de su...